En esta primera hora vamos a hablar de un tema muy importante y es que en Perú, en Tacna y en varias regiones hay muchísimas capacidades, los jóvenes cada vez son más innovadores, se encuentran la forma de cómo hacer de la nada algo grande. Los peruanos de por sí somos creativos, muy emprendedores, pero muchas veces la excusa dicen, pero no tengo con qué financiar mi proyecto, no tengo recursos, lamentablemente nací en una familia pobre, no tengo recursos suficientes para emprender un negocio, una empresa. Bueno, el gobierno a través del Ministerio de la Producción tiene esta área que se denomina ProInnovate, ProInnovate ha lanzado un nuevo concurso para aquellos jóvenes que tengan ideas creativas, tienen negocios o empresas pequeñas, individuales o constituidas, jóvenes, para que puedan tener un capital semilla. Para conversar sobre eso estamos ya en comunicación vía nuestra plataforma digital a través del Zoom con Ana Lucía Jara Venegas, ella es especialista de ProInnovate. Ana Lucía, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Tacna. Hola Jimmy, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por el espacio. Gracias a ti por atendernos. Cuéntanos esta buena noticia porque es cierto, hay mucho talento en Perú, pero muy pocas oportunidades tienen los jóvenes de poder tener un capital semilla. Entiendo que ustedes ya hace buen tiempo han empezado a trabajar con ellos. Esta propuesta, el StartUp Perú, es una nueva edición. Cuéntanos, ¿cómo va a funcionar en esta oportunidad? Claro que sí, efectivamente, como lo comentas, es una iniciativa desde el Ministerio de la Producción a través de ProInnovate, que somos el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación. Lo que hacemos es lanzar convocatorias para fondos concursables en los que los emprendedores pueden captar capital semilla para poder desarrollar y lanzar su emprendimiento. En línea correcta, StartUp Perú es la categoría justamente más inicial en la que buscamos captar emprendedores en una etapa muy inmadura aún y que les pedimos que tengan un producto mínimo viable, con tracción, o en la segunda categoría que es emprendimientos dinámicos, que ya tengan una empresa joven que estén poniendo en marcha, ¿no? Entonces, son dos categorías, la primera que es innovadores y la segunda que es dinámicos. Les damos capital desde 60.000 soles en la primera categoría y 140.000 en la segunda. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra, innovadores y dinámicos? Emprendimientos innovadores, es muy interesante tu pregunta porque justamente eso es lo que queremos también que entiendan y que quede claro, es justamente para personas que tienen una idea, ¿no? Una idea ni siquiera que hayan aperturado la empresa todavía o que tengan ventas. Solamente les pedimos que esta idea se tangibilice en un prototipo o en un producto mínimo viable que tenga algo de tracción. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ya tenga quizás algunos potenciales clientes, tenga algunas entrevistas hechas, algo de investigación ya realizado, que identifique su potencial segmento de cliente y con esto puede ya levantar el capital inicial de 67.000 soles, que son 60.000 para la entidad subsistente y 7.000 para la incubadora que lo vaya a acompañar. Esos innovadores. ¿Y los dinámicos los que ya están en ejecución? En la categoría de dinámicos sí son para empresas, acá sí les pedimos a todos que postulen con RUC20, empresas de cualquier tipo de sociedad, y acá les pedimos que tengan entre 1 a 5 años de operación máximo y pueden levantar capitales a 150.000, que en este caso son 140 para la empresa joven y 10.000 para la incubadora o aceleradora que los va a acompañar. En el caso de los innovadores, una vez que presentan una propuesta, una idea que tenga estas características y puedan ganar el concurso, ¿cómo funciona la patente, digamos? Porque puede ser una idea muy creativa que nadie la tiene y los derechos se tienen que registrar, ¿se consigue la patente por medio de ustedes para que tengan los derechos de por vida? Eso sería lo ideal, que un emprendimiento cree un potencial muy auténtico que llegue a ser de propiedad de ellos mismos. El estado de nuestro rol no tomamos acción en esto. De hecho, se firmó un contrato en el que declaramos que la propiedad intelectual es completamente de la empresa que se va a formar y lo que sí, el capital financia ese tipo de trámites o registros de propiedad intelectual. Entonces, pueden usar el capital para hacer los estudios de copy, con la entidad competente, para poder registrar su invento. De acuerdo. La edición anterior, el concurso anterior, ¿cuáles fueron las experiencias? Hablando un poco de los innovadores, ¿recuerdas tú alguna de estas ideas innovadoras que ya se lograron desarrollar? Por supuesto. De hecho, la décima generación fue muy esperada y de hecho tuvimos bastante acogida y de hecho fue en línea con la primera categoría de emprendimiento en cambio climático que lanzamos. Lanzamos Startup Perú regular y lanzamos también una categoría de emprendimiento en cambio climático. Justo acá es donde recibimos mayor cantidad de emprendedores con ideas, con un enfoque de economía circular, con un enfoque de cuidado del agua, por ejemplo, también. Entonces, acá hay que resaltar también bastante eso. En el emprendimiento Startup Perú regular, los tres sectores mayores predominantes siempre fueron el de fintech, el de educación con ETEC y el de comida con FUTEC. Entonces, esos sectores también siempre suelen resaltar entre los equipos que ganan ese capital. Ahora, una vez que ganan el capital, ¿cuál es la idea? ¿Los acompañan hasta que se desarrolle y ellos ya se establezcan y empiecen a hacer rentable su negocio? ¿O una posibilidad mayor puede ser que ellos vendan esta franquicia a una empresa mucho más grande? ¿Ha habido casos? Sí, para la primera categoría de emprendimientos innovadores, el principal objetivo es que se lancen al mercado y que constituyan la empresa. Esos son los primeros dos objetivos que les planteamos. Posteriormente, a la firma del contrato y al desembolso del premio, ellos tienen ya unos informes que rendir. Básicamente, son actividades que ellos van cumpliendo en la medida en que van ejecutando también el fondo. Este proceso puede tomar de nueve meses, alrededor de nueve meses, hasta los doce meses, hasta el año. Y tiene algunos objetivos, como te comentaba, que cumplir ahora. Proinnova te da el capital y también da un seguimiento técnico. Sin embargo, también les comentaba antes de las incubadoras, ellas son también las encargadas de hacer este seguimiento estratégico, de poder darles asesorías y soporte para que puedan alcanzar esos objetivos que se ponen ellos. Claro, te lo digo porque, digamos, es una posibilidad. Y en el proceso que tú me dices que los acompaña, ¿ha habido experiencias en que hay emprendedores que tiraron la toalla y dijeron no, esto no es lo mío, no nos fue bien, no va? ¿O 100% es garantizado que tienen el éxito? Dependiendo de cada sector, te contaré que hasta la fecha de la portafolio que tenemos de startups beneficiadas, el 70% sigue en marcha, sigue en pie. Este ratio igual puede cambiar entre categorías, pero hay muchos factores externos que a veces implican y perjudican también un poco la ejecución de los proyectos, ¿no? Entonces, en línea con eso, el Estado trata de ser lo más amigable y entender la situación de cada uno de los proyectos. Por eso, cada uno también tiene un ejecutivo asignado en el que, de alguna forma, los acompaña y vela por la correcta ejecución de los fondos, ¿no? Ahora, van cambiando, digamos, los concursos, por ejemplo, ahora, o el anterior ustedes se enfocaron más en el asunto del medio ambiente, el cambio climático. Ahora, en esta oportunidad, ¿hay algún tipo de parámetros? No, como te comentaba, siempre el cambio climático ha sido un enfoque que se ha hecho en transversal, o sea, igualmente sigue Startup Perú con la categoría regular o tradicional, con su onceava generación ahora que está aperturada. Y en línea con eso tenemos también la segunda generación de Startup Perú Cambio Climático. La diferencia, básicamente, entre una y otra es que, para pertenecer al cambio climático, para levantar el capital de este fondo, tienes que identificar uno de los seis enfoques que hemos publicado en nuestra página web y alinearte con este enfoque. Y esa es la diferencia entre uno y otro. ¿Cuáles son los seis enfoques? Los seis enfoques son, de hecho, son esbozados por una investigación que hizo el país a nivel de los compromisos que hemos asumido. Entonces, acá tenemos bosques y agricultura sostenible, bienestar resiliente, economía circular, pesca, construcción sostenible y energía limpia. Es que no me olvido de uno, pero sí, esos son. Perfecto, muy bien. Y eso, digamos, suma a una visión país y una visión global. Exactamente, como sabemos ya desde el 2015, el país tiene unos compromisos a los que se firmó y fue parte desde la COVID-21. Entonces, como tal, queremos que los emprendedores también vinden soluciones a estas metas o contribuciones nacionalmente determinadas. Entonces, por eso que se ha bosado esta vertical de cambio climático. De acuerdo. ¿Has notado tú, entre las propuestas de provincias, de los jóvenes provincianos, que muchas veces no tienen las mismas oportunidades que los jóvenes capitalinos? ¿Sí? ¿Hay marcada diferencia en cuanto a creatividad o en cuanto a propuestas? Sí, es cierto que hemos identificado algunas brechas, principalmente en cuanto a tecnología, por ejemplo. Sin embargo, igual el concurso ya a la fecha ha beneficiado a casi todas las regiones del país. Tenemos más de 30 incubadoras, casi en más de 20 regiones ya del Perú. Entonces, justamente nos apoyamos a estas incubadoras para poder replicar las convocatorias que tenemos y de una forma poder también captar emprendimientos cada vez más innovadores. Claro, Carla Tapia, que nos visitó el otro día, nos mencionaba de que a través de ellos, de la incubadora de la UPT, es como que tienen más puntos para ganar estos concursos, algo así. ¿Ayuda un poco tener esa ayuda? Sí, ayuda bastante ir con una incubadora. De hecho, a Startup Perú, por ejemplo, ellas tienen la potestad de poder preseleccionar el concurso. O sea, Startup Perú es el concurso más grande que tenemos. Entonces, como tal, nos apoyamos las incubadoras, que les comentaba antes, para poder hacer una preselección. Entonces, ellos pueden ubicar el emprendimiento directamente en la etapa final, que es el comité técnico, y eso beneficia mucho a los emprendedores porque acorta el camino de postulación. ¿Cómo le cambia la vida a un joven que gana este concurso? ¿Qué experiencias? ¿Qué dicen? Es bastante. De hecho, la diferencia es que hemos encontrado las historias tan lindas también que surgen a través de las convocatorias que hemos tenido hasta la fecha. Emprender es difícil, todos lo sabemos. Emprender cuesta recursos, cuesta tiempo. Entonces, justamente lo que queremos es apoyarlos en esta etapa de riesgo, en esta etapa en la que hay mucha incertidumbre, en la que hay mucho cambio, mucho temor también. Entonces, queremos hacer ese pequeño apoyo que tienen los emprendedores innovadores para poder salir adelante y poder subsistir con su empresa, ¿no? Y en ese proceso has notado que, por ejemplo, el apoyo de los padres de estos jóvenes o la pareja joven o la familia, cuando ya tienes carga familiar, ¿cuál de esos es el mayor impulso, la mayor ayuda que genera que ellos se levanten y no tiren la toalla? Definitivamente, los puntos que comentas, o sea, tú le aprecias a la mayor cantidad de emprendedores por qué está emprendiendo, te va a decir, por motivos personales, por su familia, ¿no? Porque también tiene cierto reconocimiento, poder sentirse seguro de sí mismo por metas personales. Entonces, sí, hay mucho atrás del tema de habilidades blandas también, ¿no? De cómo yo me encuentro fortalezas en mí y en mi entorno para poder seguir adelante. Sí, definitivamente creo que la familia es un factor importante en los emprendedores de Perú. Sin duda. Ahora, ¿tú crees que el sistema educativo, así como es, se olvida un poco de enseñarnos a los jóvenes, a las nuevas generaciones, que no solamente es, digamos, ser profesional para conseguir un puesto de trabajo, sino el otro camino, que el otro camino es este, el de los emprendedores. Muy pocas veces se enseña en las escuelas a emprender o eso ha ido cambiando. En verdad, nuestro rol lo que hemos visto es que cada vez se ha fomentado mucho más el emprendimiento, lo cual es positivo, ¿no? Ya sea desde el nivel de escuela o desde el nivel de las familias, cuando ya ves un ejemplo de rol, ¿no? En tu padre o en tus tíos, en tus hermanos o en tus abuelos, ya es un avance bastante significativo, ¿no? De nosotros, por ejemplo, nuestro campo es seguir impulsando siempre a los emprendedores, a las MIPIMES, a nivel nacional, para que puedan, obviamente, captar estos fondos y poder escalar, no solamente a Perú, sino también a nivel Latinoamérica, a nivel global. Entonces, sí, hay mucho todavía esfuerzo por hacer. El emprendimiento, como decían hace unos años, no se puso de moda, pues queremos ya que sea sí o sí una habilidad que tiene el peruano promedio y que pueda ser también una herramienta para subsistir, para salir adelante, ¿no? ¿Y cómo no vas a nivel de Sudamérica, digamos, ya comparándonos con otros países? Porque ya se sabe que los peruanos somos emprendedores, pero no sé cómo le va a otros países. En cuanto al ecosistema de emprendimiento, Perú es un ecosistema joven. Si bien es cierto, nos quedan todavía muchos pasos por adelante de Colombia, por ejemplo, de Chile, ¿no? Brasil, que son mercados tan grandes y son países vecinos. Entonces, hemos madurado, sí, hemos sido conscientes de que tenemos también que apoyarnos, entre nosotros, de aliados. El INE con eso también, Proinnovate, ha financiado no solamente startups, hemos financiado también a incubadoras, a aceleradoras, a redes de inversión ángel, a fondos, etc. Entonces, tenemos una serie de portafolio de actores fortalecidos que apoyan a los emprendedores. No solamente somos nosotros, sino entendemos que también tenemos que apoyarnos entre todos. Entonces, miramos siempre a aspirar a herramientas como tienen esos países, que son muy hábiles, muy atractivas, incluso para emprendedores locales como internacionales. Entonces, queremos también nosotros tener ese tipo de herramientas, que haya esa transferencia de conocimiento entre emprendedores extranjeros a los peruanos y viceversa, ¿no? Entonces, estamos trabajando en eso. Si bien es cierto, se está trabajando y se ha avanzado bastante, pero ¿todavía crees tú que el gobierno, el Estado, papá, quien reparte la torta, debería de darle un poco más de presupuesto a ustedes, a Produce, para que llegue a los emprendedores, o es suficiente con lo que tienen? No, los desafíos siempre van a estar ahí, los desafíos siempre van a tener metas altas. Entonces, en línea con esto, Prodinovate, a la fecha, no solamente tiene como benefactor al Estado, sino también tenemos como benefactor a entidades multilaterales. Entonces, es así que nuestro impacto se amplía, se hace más grande. Entonces, justamente lo que buscamos es que esto se mantenga, ¿no? Desde Prodinovate queremos tener un rol transparente y un rol eficaz, que pueda ser atractivo también para otros benefactores, no solamente del Estado, ¿no? Entonces, así canalizamos los fondos hacia la misma población. De forma correcta y con éxito, ¿no? ¿Cómo pueden participar los jóvenes tagneños? Primero, ¿dónde encuentran las bases, no? Para poder ir teniendo más información. Sí, primero les recomiendo a todos que nos sigan por redes sociales. Creo que es el canal más amigable y en el que estamos todos. Entonces, estamos todos en redes sociales como Prodinovate. Tenemos también cuentas de Startup Perú en Instagram. Acá publicamos los eventos que estamos haciendo continuamente. Pero para que puedan ya revisar el detalle de cada convocatoria, las bases y todos los documentos que hemos preparado para ustedes, pueden ingresar a startuperu.proinnovate.gov.pe. Ahí descargan las bases y es muy simple participar. Hay que, digamos, entiendo que no hay un costo para participar o si hay un monto. No, participar es completamente gratis. De hecho, ahí todo es por internet. Ahí tienen el link del sistema en línea. Tienen que ingresar, se crean un usuario y seleccionan el concurso al que quieren postular. Les va a cargar las preguntas. Tienen para crear este formulario hasta el 20 de noviembre. Por favor, no se olviden. Y tienen hasta el 26 de noviembre para enviarlo completo al 100%. Una vez enviado, ¿hay manera de corregirlo? ¿O hay un filtro previo que puede ser la incubadora de UPT? No sé, ¿cuál es el mecanismo? ¿Qué recomiendas? Siempre recomiendo contactar a la incubadora inmediatamente. Si ya ves que un concurso se perfila o perfilas tú como ser elegible para este concurso, siempre les recomendamos ir a la incubadora más cercana. Quizás en tu región no haya una incubadora. Puedas buscar una con la que te sientas más familiar o que conozcas o tengas referencias. Con la incubadora ya tiene las indicaciones y la posibilidad, como te comentaba, de tener su respaldo. Una vez que tienes esto librado, puedes ya enviar tu formulario. Enviado, una vez enviado ya no hay pie a hacer modificaciones, salvo se solicite por el mismo equipo de evaluación y selección de ProInnovate. De lo contrario, pues se evalúa lo que estás enviando. ¿Cuándo salen los resultados? Esperamos tener resultados ya en febrero de la primera etapa para tener entrevistas en marzo y poder ya culminar el proceso de ese mismo mes. O sea, en marzo del año que viene ya podrían tener el primer depósito para iniciar la primera etapa. Estimamos que ya podamos tener resultados ese mes y, claro, por supuesto, una vez que tenemos resultados corremos con cada uno para poder firmar su contrato y hacer los desembolsos correspondientes. Perfecto, Ana Lucía. Tu mensaje final, por favor, a los jóvenes tan neños que quizás quieran participar en esta gran oportunidad. Animarlos a todos a postular a Startup Perú 11G y Startup Perú Cambio Climático. Recuerden que es por internet, es completamente gratis. Pueden revisar los formularios. Hemos hecho también talleres y webinars para poder ayudarlos a librar consultas sobre los formularios. Pueden revisarlos en YouTube. Escríbanos también a startup.proinnovate.gov.pe por cualquier comentario o consulta que pueda surgir sobre el concurso. Y nada, muchos exitos a todos. Gracias, Ana Lucía, por estar con nosotros. Muy amable. Éxitos. Sí, gracias. Gracias, Ana Lucía Jara Benegas, especialista de Proinnovate. Estuvo con nosotros del Ministerio de la Producción. Nosotros nos vamos a una pausa, amigos. No se vaya, quédese escuchando Radio Tangna, la decana.